PINAR DE LOS ESCRITORES 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 LA C Halle Manciones Del Real Francisco Rs. y Próximamente La de Salvador Dias Mirón El Homo Bonita Cutemos 12 de Abril que están en el 70 de septiembre tenemos La calle Esa una colonia por la periferia Bueno, ahorita nos acordamos pero tú ibas a dar la conclusión Sí, bueno el ejercicio de participación ciudadana que se está dando cada que hablamos en un comité vecinal les decimos que el total de la obra que se está haciendo, el 80% realmente lo está aportando en este caso Zapasa y en algunos casos que se había manejado anteriormente era tripartito, pero ese 80% se separaba entre Zapasa y Ayuntamiento y el 20% era la recuperación del concreto hidráulico, o sea la superficie entonces este ejercicio es muy importante interesante, hemos visto reuniones vecinales donde nos dicen, oiga, hace 8 años vinieron y me cobraban 30 mil pesos y ahora me cuesta 12 mil cambiar mi calle completita entonces nosotros hemos sido muy enfáticos a los vecinos de decirles, miren, no son los 12 mil pesos del cuadrito de enfrente de su casa la realidad es que cuando una calle completita se cambia de concreto toda la plusvalía de esa cuadra sube de manera importante entonces una casa que vale un millón al tener una cuadra completita de concreto pues sube un 10, un 15% solamente por el hecho de que se hayan puesto de acuerdo los vecinos y creo que esto es muy importante en el sentido de que lo que podamos ser nosotros pues vamos a seguirlo haciendo hasta el último día de trabajo ahorita traemos 6 calles en ruta a ver, acuérdame Calle Insurgentes en la colonia Valle del Sur Insurgentes Sur en la Valle del Sol bueno, era muy parecido también traemos ese pendientito son 6 calles que se van a intervenir y bueno, al final de cuentas además están otras 3 calles de Pedrado Sampeado que también estamos participando con redes y tomas y descargas y además pues de las obras que ustedes ya conocen en el tema pluvial ¿La inversión cuánto aportan entonces los vecinos y cuánto está aportando esa casa? Mira, aquí aproximadamente la aportación es de 200 mil pesos en concreto y el total de la aportación de todo lo que es la calle pero vale la pena mencionar que son alrededor de 450 mil pesos yo hablo de un 80% porque nosotros no consideramos el valor de nuestro personal el valor de la maquinaria el valor de ciertos temas que aporta la institución en sí pero lo que es la aportación en efectivo es alrededor de 400 mil pesos en esta calle Mariano Azuela además del concreto ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!